Oye, que he hecho croissants y me han quedado muy ricos. Te explico cómo. Ahora te pongo la receta, pero vamos. Mantequilla. Azúcar. Dos huevos. Así de sal. Siete gramos de levadura. Así de leche. Unos 400 de harina fuerte. Mira, ya la tenemos. Y ahora vamos a amasarla un poquito en la mesa. Unos cinco minutos, pero apretando fuerte. Y ya lo tenemos. Ahora hacemos una pelota que creo os he enseñado cómo se hace. No es hacer así y ya está. Sino coges la masa y te la traes un poco hacia ti, haciendo fuerza con la mesa. ¿Vale? Así. La formas bien. Hacemos una bolita. La dejamos descansar unos minutitos. Cinco minutitos. A ver, y ahora viene la parte importante. Tenemos que hacer un regalito con esta masa y mantequilla. Te pongo la cantidad ahí exacta. Así. Estiramos un poquito y le metemos este pegotazo de mantequilla. La he tenido jolada en la nevera. Entonces, esta, que se puede trabajar con ella, bueno, no está muy blandita. La ponemos así en el centro. ¿Lo veis? Y hacemos un paquete. Y ya está. Es como hacer un regalo. Fíjate. Doblo los cuatro lados y con eso, ¿vale? Aplastamos un poquito con la mano. Ahí, dejaso un poquito. Y lo estiramos más o menos unos 50-60 centímetros. Ahora hay que doblarlo en tres. Uy, no sé si me cabe bien. Pero bueno, vamos a doblarlo en tres. Así. Lo veis que lo hemos doblado en uno. Y en tres. Hacemos así, que ahora lo vamos a estirar así otra vez y lo vamos a doblar en cuatro. Ves despacito y poniendo harina debajo de la masa para que no se pegue. Estiramos y ahora lo doblamos en cuatro. Así. Hacemos un librito. Sin forzar, ¿eh? Así. Mira, mira, qué bonito. Yo voy a dejar que descanse otro poquito más y ya le damos la forma de croissant. Y seguro que esto lo habéis visto alguna vez. Hacemos un cuadrado y los partimos. Vamos a hacer croissants pequeñitos, ¿no? Es más repartidero. Intenta que te quede cuadrado. Ya está. Cuando tiramos la sábana, partimos. Y hacemos triangulitos. Si te quedan gorditos, luego los estiras un poco más. Estiráis un poquito el croissant, tiráis un poquito así de las patas y enredáis para adelante. Seguro que lo habéis hecho alguna vez. Y ya está. Y así todos. Y que queden prietos. Esto la verdad es que me entretiene hacer lo que no veas. Y con las patas largotas, que me gusta a mí. A mí me gustan así, con las patas bien largas. Ahora vamos a dejar que fermente unas dos horas y media. Esto no fermenta tanto como el pan. Con mucho cuidado, píntalos con huevo. Y ya está. Y la verdad es que han quedado muy, muy, muy bien. Ya sabes hacerlo. Cualquier duda, escríbeme. Están... Que tengáis un día súper fenomenal.